¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Entonces ponen el título al cuadernito con rojo, ya saben, y después hacen los gráficos y el resumen, chicos. Como está poquito, copien al cuaderno tal como está. Menos el calentamiento. Vamos a leer el calentamiento, chicos. ¿Sabías que una vaca produce hasta 20 litros de leche diariamente? Es un alimento rico en calcio. Si tomas dos vasos diarios, evitarás las caries. ¡A tomar leche, chicos! ¡Diviértete y aprende, señora vaca! En dos lenguas. Esta dirección que nos da, pues ya no coge, chicos, ¿no? Ya no sale, entonces pasemos. Desequilibrio cognitivo. Dice, ¿se puede completar un litro uniendo el contenido de otros recipientes cuya capacidad es menor? Pues sí, y eso vamos a explicar a continuación. Entonces, vamos con la explicación, chicos. En las casitas deben tener una jaya medidora de un litro. Generalmente, las casitas grandes tienen para medir un litro. Si desean, pueden... Busquen en sus casitas y avisen si tienen la medición de un litro, chicos, ¿no? Hasta acá sería un litro. Entonces, vamos a explicar, chicos, ¿no? Aquí tenemos la jarrita de un litro. Para que vean cómo es en la vida real la jarrita de un litro, voy a indicarles, chicos, ¿no? A ver, un ratito, pongámosle para acá. Vamos a observar, chicos. A ver, miren. Aquí tengo yo una jarrita, observen, miren, más o menos. Aquí está la jarrita y justo tiene también la medición. Aquí dice un litro, dice aquí, ¿no? Más o menos el litro está por aquí. ¿Sí se observa o no se observa? Ahí dice un litro, ¿sí observan? Aquí está. Un litro, dice. Listo, chicos. Entonces, vamos a la explicación una vez que ya observaron el litro real, ¿no es cierto? Muy bien, entonces. Aquí tenemos la jarrita de un litro. Dice, para medir líquidos utilizamos el litro. ¿Ya? Un litro, si lo hagamos cuenta que está lleno, ¿no es cierto? Con agüita, está con agüita llenito. Está acá, está el litro llenito. Si le ponemos el litro en dos jarritos pequeños, entonces aquí tendríamos medio litro. A ver, tendríamos medio litro aquí y medio litro acá, chicos, ¿no? ¿Ya? Y ponemos la L, es la abreviatura de litros. Entonces, tendríamos medio litro aquí y medio litro acá. Si dividimos, otra vez, si dividimos al litro, si al litro le ponemos en dos jarritos que podamos dividirle de manera equitativa o igual, o en cantidades iguales al agua, Entonces, pondríamos de esta jarrita de un litro aquí, aquí iría entonces, quedaría lleno medio litro y aquí quedaría lleno medio litro. Dos medios litros formarían un litro, ¿no es cierto? Si volvemos a ponerle estos dos medios litros aquí en la jarra del litro, pues, obviamente otra vez se llena, ¿no? Ahora bien, aquí, si al litro queremos ponerle en cuatro recipientes, ¿no es cierto? Que dividan en cuatro partes iguales, entonces tendríamos, este sería un cuarto de litro. Todos serían un cuarto de litro. Un cuarto de litro. Un cuarto de litro. Un cuarto de litro. Entonces, nuevamente, si al litro, que está yendo aquí, le ponemos en cuatro jarritos pequeños, Entonces, que entren de manera igual y equitativa o que entren injustitos los cuatro, ¿no es cierto? Entonces, cada jarrito sería un cuarto de litro. Un cuarto de litro. Este es 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 un medio de litro. Esto ya hemos de ver en futuras clases chicos son fracciones. A las fracciones también podemos ponerle, aquí dice un medio, podemos ponerle también con una línea inclinada. Ambos están bien, ¿no? Por el momento volvemos. Vengámosle así para mayor comprensión chicos, ¿ya? Entonces, hemos comprendido acerca de la medición de litro, ¿no? Las cosas líquidas se miden en litro. La L es la abreviatura de litro. Para entender mejor el tema chicos, vamos a ver el siguiente video. Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención. Hoy vamos a aprender qué es el litro y para qué sirve. Una de las unidades de capacidad que se utilizan con mayor frecuencia son el litro y el mililitro. El litro es la unidad para medir el volumen ocupado por un líquido. Es decir, se usa para calcular cualquier cantidad de líquido que hay en un recipiente y su símbolo es la letra L. ¿Sabes para qué utilizamos el litro? Si queremos medir el líquido que se encuentra dentro de un envase o recipiente, no podemos usar una regla o un metro. Utilizamos esta medida de capacidad. Como en muchas unidades de capacidad, el litro tiene una familia de múltiplos y submúltiplos, los cuales puedes ver aquí. El mililitro se utiliza para medir pequeñas cantidades de líquidos. Y el kilolitro se utiliza para medir grandes cantidades de líquidos. Algunos ejemplos de su uso son los siguientes. Con ayuda del litro, podemos determinar o indicar qué cantidad de líquido necesita un recipiente o contenedor para llenarse. Por ejemplo, con el litro podemos saber la cantidad de jugo que tiene una botella. Con el mililitro podemos saber cuánto aceite poner en nuestra comida. Y con el kilolitro podemos indicar la cantidad de agua que necesita una piscina para llenarse. También podemos determinar y comparar cantidades. Por ejemplo, si en una tienda nos ofrecen un litro de miel en 50 pesos y en otra nos venden botellas de 250 mililitros de miel en 10 pesos, ¿sabes en qué tienda conviene comprar la miel? Así es, en la tienda número 2, ya que si compramos 4 envases de 250 mililitros, formamos un litro y por esos 4 envases solo pagaremos 40 pesos. Es así que podemos utilizar el litro como unidad de medida en nuestra vida. Listo chicos, ya hemos entendido lo que es entonces el litro. Eso lo teníamos en el título, el litro. Estimación y medición. Estimación es cuando medimos con las partes del cuerpo o más o menos un aproximado. Eso quería decir estimación, ¿no es cierto? Vamos a ver un video relacionado a la estimación a continuación, para lo cual también voy a pedirles que pongan atención chicos. Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más con la profe Joa. ¿Te imaginas que después de tantos años de trabajo, un satélite meteorológico se estrelle contra la atmósfera de Marte? ¿O que las primeras fotografías de nebulosas que envíe un telescopio de la NASA sean completamente borrosas? Pues sí, estos caóticos eventos han ocurrido y se deben a errores de medición. Es por esto que hoy estudiaremos las estimaciones y mediciones. Cuando hablamos de estimaciones, nos referimos a una apreciación personal o a un juicio de valor de acuerdo a la observación de un objeto, fenómeno o proceso. O sea, es lo que una persona cree según su experiencia y conocimiento. Sin embargo, no se dispone de un instrumento exacto para realizar una estimación. Por ejemplo, si te pregunto cuánto crees que mides en altura actualmente y respondes que crees medir entre metro cincuenta y metro setenta, esta es una estimación. Ahora bien, las mediciones involucran el uso de un instrumento adecuado que nos dará un resultado exacto. Por ejemplo, si te pregunto cuánto mides exactamente y tomas una cinta métrica o un metro, podrás contestarme cuál es tu altura exacta en metros y centímetros. Para poder realizar mediciones exactas, podemos utilizar diferentes instrumentos. Por ejemplo, para medir la longitud, utilizamos un metro o lo que conocemos también como cinta métrica. Para medir el tiempo, utilizamos un reloj o un cronómetro. Para medir la masa, utilizamos una balanza. Para el volumen, podemos utilizar instrumentos como una probeta o una bureta. Y para medir la temperatura, utilizamos un termómetro. Existen otros instrumentos que no utilizamos tan regularmente. Por ejemplo, el dinamómetro mide la fuerza. El calorímetro mide el calor desprendido por una sustancia. Y el barómetro que mide la presión atmosférica, entre muchos otros. Además de utilizar los diferentes instrumentos que permitirán dar una medición exacta, necesitamos reportar estas mediciones en las unidades correctas. Para esto, existe un sistema internacional de medidas, que se utiliza en la gran mayoría de países. Por ejemplo, en Costa Rica, este sistema se adoptó desde 1973. El sistema internacional de medidas nos indica que la longitud se debe reportar en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en kelvin, la cantidad de sustancia en mol, la corriente eléctrica en amper y la intensidad luminosa en candela. Y así para otras unidades derivadas. Gracias a las mediciones, podemos obtener datos exactos para el trabajo científico y evitar errores que pueden parecer muy pequeños. Por eso, es de gran importancia aprender a realizarlas y reportarlas de la manera adecuada. Por ejemplo, el orbitador de clima de Marte fue diseñado por la NASA, sin embargo, en 1999, este satélite se destruyó por completo al entrar en contacto con la atmósfera de este planeta. Esto ocurrió ya que hubo un error en la conversión de unidades, porque parte de un equipo utilizó pulgadas y el otro centímetros. Similarmente, sucedió con el telescopio espacial Hubble, el cual envió las imágenes, que tanto se esperaban, completamente borrosas. Y esto se dio ya que la medición del espejo principal era incorrecto. Solo por 2.2 micrones, o sea, el equivalente a unas 50 veces más delgado que un cabello humano. Este pequeño pero gran error puso en peligro todo el proyecto. Listo, chicos, entonces, ya comprendimos ya lo que es el litro y lo que es estimación y medición, ¿no? Para hacerles resumen, chicos, le damos un poquito a ver, dice, La cantidad de líquido que cabe en un recipiente se mide en litros. La L es la bebiatura. Hay recipientes en los que se puede almacenar un litro. Mira los ejemplos. Entonces, chicos, lo que ya explicamos, aquí tenemos botella de un litro. La botella de un litro, que sería de leche en este caso. Aquí tendríamos 2 metros litros. Y asimismo, un litro es igual a 4 botellas de un cuarto de litro, ¿no es cierto? Como ya expliqué. Un litro, aquí sería medio litro, aquí sería un cuarto, es más pequeño. Un litro es equivalente a 1.000 centímetros cúbicos. Es decir, la cantidad de líquido que cabe en un recipiente cúbico de 10 centímetros de longitud en cada lado. Largo, ancho y altura. Entonces, un litro de líquido, allí dice que podemos ponerlo, imaginemos por un ratito este cubo, que tiene 10 centímetros de ancho, 10 centímetros de alto y 10 centímetros de espesor. Aquí entraría justito un litro de agua, ¿no? Observa el ejemplo, un litro equivale a 2 medios litros, dice. Como ya había explicado, un litro equivale a 2 medios litros, ¿ya? Dice, 4 cuartos de litro forman un litro, ¿ya? 4 de estas forman un litro, ¿ya? Muy bien. Si tengo un litro de agua y lo quiero guardar en botellas de un cuarto de litro, necesitaré 4 botellas. Aquí están las 4 botellas, un litro de agua, queremos guardarla en 4 botellas. Aquí está. Y si quisiera guardar un litro de agua en botellas de medio litro, necesitaría 2 botellas. Aquí están las 2 botellas. Pasamos a la evaluación formativa. 1. Une con una línea los recipientes necesarios para recolectar los litros que se solicitan. Dice, cada caja pequeña equivale a medio litro. Entonces, cada cajita equivale a medio litro. Entonces, vamos a ponerle, dice, une con una línea los recipientes necesarios para recolectar los litros que se solicitan. Entonces, ¿cuántos de estos formarán 2 litros? Si cada una de estas dice que equivale a medio litro. Hagamos cuenta, dice que cada una equivale a medio litro, chicos. Entonces, serían 1 y serían 2, ¿no es cierto, chicos? Medio litro más medio litro. Sería... Ay, 2 litros. Hasta aquí sería 1 litro. 2 litros, dice. Entonces, serían otras 2 más. Ahí serían. Entonces, ahí sería 1 litro. ¿No es cierto? Medio litro, medio litro, forman 1 litro. Y ahí serían con estas 2 litros, chicos. ¿Ya? Acá, en cambio, dice, cada cajita equivale a 1 cuarto de litro. Cada cajita dice que equivale... Aquí, en cambio, más pequeñito equivale a 1 cuarto de litro. Sí, a 1 cuarto de litro. Dice que equivale. No, aquí está. A 1 cuarto de litro. Entonces, vamos a ver cuántas cajitas pequeñas harán esto. Entonces, vamos a ver. ¿Se acuerdan, chicos, que 4 de estas forman 1 litro, no es cierto? 4 de estas forman 1 litro. Y para que sea medio, sería ahí. Chicos, ahí sería 1 litro y medio. Entonces, pongamos tal como dice. Entonces, sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, chicos. 2 en parejas escriban dentro de cada recipiente la cantidad de líquido para formar 1 litro. Para formar este litro, entonces, aquí tiene que haber medio litro aquí. Y medio litro acá. ¿No es cierto, chicos? Si juntamos los dos medios litros, forman 1 litro. Aquí también sería lo mismo. Para formar un litro de estos jarritos. Estos deberían ser más pequeños. Medio litro más medio litro formarían 1 litro. Y medio litro tendría cada... Se divide en dos partes. Que sería un cuarto de litro, chicos. Como ya les había explicado. Dos cuartos de litro equivaldrían a medio litro. También sería... Ya, chicos. 3. Averigua qué es y cómo preparar un fluido no newtoniano. Experimenta y diviértete con este misterioso elemento. El siguiente link te ayudará. Vamos a indagar, chicos, acerca de este tema que nos solicita. Para lo cual vamos a poner mucha atención al siguiente video, chicos. Bienvenidos al canal de Experimentos Caseros. Hoy vamos a aprender a hacer fluido no newtoniano. Solamente necesitamos un poco de agua, un bol grande y harina fina de maíz o maicena. Lo primero que tenemos que hacer es echar la maicena en el bol. A continuación echamos un poquito de agua. Y lo vamos removiendo con lo que tengamos a mano. Y una vez tengamos nuestra mezcla hecha que en apariencia es líquido, en realidad si la aplicamos presión actúa como un sólido. ¡Suscríbete! 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 Cuando mezclamos maicena con agua estamos generando un fluido no newtoniano, es decir que no tiene una viscosidad definida. Esta varía según la tensión que le apliquemos, si metemos la gana usualmente actuará como un líquido, mientras que si le aplicamos mucha presión, como un puñetazo, actuará muy sonido. Bueno y esperamos que la hagáis en casa porque es un experimento muy entretenido. Eso es todo chicos, y si les gustó el video no olviden dejarme sus likes, suscribanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.